Música Me gustas demasiado No sabes cuánto me enloquece tu boquita roja Ah, sí ¿Y por qué no la dejas, eh? Porque no me conviene Además Tú eres más divertida Y ella es mi futuro seguro Sí, sí, sí Lo que digas ¿Sabes? Te pones un poco aburrido cuando empiezas a hablar de ella ¿Qué dices si mejor me empiezas a besar, eh? Amiga, ¿cómo es? Ay, ¿qué tienes, Julia? ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío, por favor, dame fuerzas para no llorar por este maldito pobretón Pero que no se merece nada de mí ¿Qué pasa, amiga? Dime ¡Nada, nada! ¿Cómo que nada? Mira nada más cómo estás Estás llorando, ¿qué sucede? ¡Ya no me toques! Amiga Te dije que no me toques, que no te acerques a mí Yo me voy a arreglar justo como a él le gusta ¿Pero de qué estás hablando? Yo sé lo que hago ¿Estás conmigo? Pues claro que sí, como siempre Ay, pásame el maldito vestido negro ¿Cómo que el vestido negro, Julia? Es tu pedida de hermano, ¿no? Maldito funeral Yo sé que no es un funeral Pero hoy murió algo dentro de mí Se veis hermosa Pero ese no es tu estilo Por hoy este será mi estilo Nafa, ya viste a Julia ¿Qué le pasó? Se cambió, ¿verdad? Traía otro vestido Diferente maquillaje y peinado también Es lo que te digo Hasta en eso la está cambiando ese idiota Nafa, no saques ese tema Mucho menos en su fiesta de compromiso Pablo, bien sabe, Julia Que ese imbécil no me cae bien Es un vividor Solamente si quiere aprovechar de ella y de su familia Mira Sé que Julia es nuestra amiga muy cercana Pero no podemos Pero nada, Pablo Tenemos que hacer algo para alejarla de ese imbécil No sé en qué momento se le vino a atravesar entre los ojos Sí, ya lo sé Pero lo único que podemos hacer ahora es Estar para ella Hablando del rey de Roma Caballeros Síganla pasando bien Eso Te digo Hasta con un carácter No, 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 no Es que ve la fachada que tiene Un beso Felicidades, amiga ¿Qué haces aquí? Se supone que es tu fiesta de compromiso, ¿no? Ay, muchas gracias, amiga Aquí tomándome un trago Oye Como que tienes el labial corrido, ¿eh? Ah, ¿de verdad? Seguramente debe de ser por el trago que me acabo de tomar Ay, amiga, pues te queda fatal Deberías de retocarte una caja Hola, mi amor ¿Cómo está la prometida más hermosa del mundo? Pues, ¿cómo va a estar? Emocionada porque se va a casar con un hombre como tú Así de guapo En realidad Abrumada Así que saldría a tomar un poco de aire La prometida más guapa, ¿no? ¿Qué te pasa, Sue? Estas escenas no me las vas a hacer en frente de Julia Me hiciste sentir incómoda Claro que no La muy tonta no se ha dado cuenta de nada A ver ¿Cuánto tiempo llevamos en el pase? Como un año, ¿no? Sue ya basta Nos pueden ver Tú y yo hablaremos de esto después No sé qué le pasa a Julia Está como muy rara, ausente, no sé Sí, como que ha cambiado un poco, ¿no? Sí Estaba tan emocionada por su fiesta de compromiso Quería hacer tantas cosas Incluso duramos semanas buscando el vestido perfecto Sí, sí, el vestido Sí, claro Sí Ey Oye Amor ¿Qué? Mándeme, mi amor, mande Hablando de ausentes ¿Qué te pasa, eh? Tú también andas bien rarito Ay, ya sé Seguramente te estás imaginando nuestra fiesta de compromiso ¿Verdad, mi amor? ¿Qué? Digo, digo, sí, claro que sí, mi amor De hecho, eso mismo estaba pensando Pero ¿qué te parece si mejor de eso hablamos otro día? Además, Julia, que no te había dicho que a las 10 hicieras un anuncio Es verdad Ya es hora Bueno, sí voy a ir por los demás para anunciar el brindis de una vez Claro, claro Delante, mi amor Usted vaya Yo aquí la espero con mi comentario Bueno, amigos El día de hoy estamos aquí reunidos Para celebrar la fiesta de compromiso de nuestra amiga Julia Y de Adrián Que de hecho varios de nosotros lo conocemos desde hace poco tiempo Pero bueno Julia quiere decir unas palabras para todos ustedes Por estar aquí el día de hoy Ay, gracias, amiga Y gracias a todos ustedes que están aquí presentes Celebrando este gran día Que es mi fiesta de compromiso Ay, estoy tan cansada Estoy tan cansada de ser la niña de papi La que tiene que cumplir con todas las reglas de etiqueta La niña buena y que siempre le ve en la cara ¿Y saben por qué? Porque yo no quiero problemas y solamente agacho la cabeza ¿Pero saben qué? Ya me cansé de todo esto Por ejemplo Una de mis mejores amigas es una cualquiera ¿O no, Sue? ¿De qué demonios estás hablando, Julia? Ay, por favor, no te hagas Tú muy bien sabes de lo que estoy hablando Te vi con Adrián En mi propia fiesta de compromisos Estaban revolcando a los dos Son unos descarados Amor, no sé de qué hablas Debes estar confundida ¡Ya deja de mentir! Tú solamente me utilizaste por mi posición social Tú querías estar en la empresa de mi padre, ¿no? Pues sabes que eso ya no te va a servir Porque tú y yo terminamos ¡Sí, lárgate de mi casa! Ah, ¿y sabes qué? Toma, quédatelo De todas maneras, eso no era mi nivel ¡Eres un imbécil! Yo sabía que no deberías de estar con Julia Y tú siempre te metes en lo que no te incumbre Julia es como mi hermana Y no voy a dejar que lo humilles de esa manera O te largas o te metes conmigo ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a golpear? ¡Anda, inténtalo! Ya, 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 chicos Ya es suficiente No es un momento para atender todo este circo ¡Cálmense! ¡Ay, no! ¡Qué espectáculo me están dando! Y tú, Orlando Ya no te hagas Porque por si muy bien sabes Que también te metes con Zoom ¡Ay! Por si no lo sabías, Ana Laura ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ya lárgate de mi casa! No es cierto ¡Cállate! Con razón, estabas tan distante estos días Amor, ¿cómo puedes creer que yo te engañé con ella? Mira tus acciones y tus comportamientos Me lo dicen todo A ver, Ana Laura Tenemos mucho tiempo juntos Además, nuestras familias ya están asociadas Eso es lo único que te interesa, ¿verdad? ¿El qué dirán? No, me importa que no quiero perderte Pues eso ya no me importa a mí Porque ya me perdiste Yo te amaba, Orlando Pero eso se acabó el día de hoy Porque me traicionaste Me rompiste el corazón Y no te quiero volver a ver Y sobre la asociación de nuestros padres ¡Olvídalo! ¡Se acabó! ¡Lo arruinaste todo! ¡Ay! ¡Qué dramático se ponen todos! ¡Qué aburrido! Pues entonces lárgate, querida Y olvídate que alguna vez tuviste amigos ¿Crees que me dan lástima perderlos? ¡Por supuesto que no! Por favor ¡Qué lástima! ¡No suficiente! ¡Ya lárguense! Ya hice mucho esta noche ¿No creen? ¡Fuera! Amiga Tranquila Fue lo mejor que te pudo haber pasado Hoy se le cayó la careta a dos imbéciles Necesito hablar con Julia Me tiene que dar una explicación sobre todo esto Está bien, solo No seas tan dura con ella, ¿ok? ¿Es en serio, Pablo? ¿Yo? ¿Dura con ella? ¡Por favor! Ella sabía toda la verdad y nunca me lo dijo Se supone que es mi amiga, ¿qué no? Conociendo a Julia no quiso hacerte daño A lo mejor no encontré la manera de decírtelo ¿No es así, Pablo? Mira Solo escúchala Y trata de entenderla Estoy seguro que tiene una explicación para ti ¿Tienes algo que decirme? Ay, amiga Amiga, lo siento mucho Yo sabía eso desde hace días Pero no sé Yo no podía decírtelo Solamente yo no quería que te sintieras mal Y hoy sí fue un buen momento, ¿o qué? Para decirlo en frente de todos nuestros amigos Es que lo hice porque yo también me enteré de la traición de esos dos Y no sé, me ganó el impulso y simplemente lo dije Solamente no quiero que te pase algo así en el futuro Julia, somos amigas desde el kinder Se supone que tenemos la suficiente confianza para contarnos cualquier cosa, ¿qué no? De verdad, perdóname, Ana Laura Yo sé que somos amigas desde muy pequeñas y sabes que te adoro Te amo mucho, eres como mi hermana, por favor, perdóname Claro que te perdono Porque tú y yo somos familia Mira, por favor, prométeme que nunca nos va a volver a pasar algo así No permitas que esto nos vuelva a suceder Claro que sí, te lo prometo, ya no pasará algo así Bueno, al menos te libraste de esa revista, ¿no? La verdad no me caiga tan bien Te quiero La verdad no me caiga tan bien 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 La verdad no me caiga tan bien